Hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy es el miércoles 18 de marzo de 2009. Y los quiero invitar al nuevo programa de radio que estamos todos los días en el 104.9, uno en el Señor, estamos todos los días de las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Estamos dando estudios bíblicos. Espero entonces que puedan compartir con nosotros en este tiempo. Creo que sería de bendición y también sería de ayuda. Tu oración mientras que yo estoy predicando la palabra de Dios. Son estudios bíblicos y los animo a que puedan escuchar. Los animo y pido por favor que estén orando por mí y por nosotros que vamos a estar dando la palabra de Dios y que el nombre del Señor esté glorificado y llevado por toda parte del mundo por medio de internet y por otros lados. También los quiero invitar a la nueva página web macedoniaargentina.com o sea, misma dirección, nuestra página web. Espero que tenemos ya un rediseño. Este diseño es diferente. Que el Señor les bendiga, hermano. Nos vemos bien pronto. Gracias.